La jornada culminante de nuestra investigación sobre Sexting. Tiene la palabra nuestra Diana Montaña. Usted le compró un celular a su hijo para tener la tranquilidad de saber dónde o cómo está. Pero, ¿sabe realmente lo que éste hace con el teléfono? Yo mando videos y fotos. Con alto contenido sexual. Sexting. Antes que un padre le dé a un menor un celular, debe estar tanto de peligro que trae. Lo mismo un celular que el internet. Es un amador de obra de film. Mis padres no pueden porque yo tengo mi teléfono, mi computadora todo bloqueado. Y ellos no saben lo que yo hago cuando estoy solo. Y a veces, frente a sus padres, los jóvenes se comunican por el celular con claves secretas que pueden estar formadas por números o letras. Por ejemplo, GNOC significa Get Naked on Cam. Desnúdate frente a la cámara. A, S, L. Age, Sex, Location. Edad, Sexo y Residencia. I, W, S, N. I want sex now. Quiero sexo ahora. K, P, C. Keeping Parents Clueless. Que tus padres no se enteren. Kitty. Vagina. Banana. Penny. Muchos adolescentes desconocen que poseer y reenviar fotos y videos sexuales o este tipo de códigos secretos constituye un delito. Y si se reincide, el problema es mayor. Las consecuencias legales para un adolescente que está haciendo el sexting significa que la primera vez que lo hace implica una multa de 60 dólares o 8 horas de servicio comunitario y también tomar clases sobre las consecuencias del sexting. ¿No te da miedo que tu novio, por ejemplo, pueda enseñarle tu fotografía desnuda a otra persona o te la suba en internet? Como no soy a la primera persona a la que pasaría si se ve la foto, ya no haría un escándalo. Adriana Pita piensa que los padres deben ser realistas. Mandarle fotos a su novio desnuda no es algo excepcional. Es algo que puede pasar normal y que se hace de todas formas, se hace. Se esconden en sus cuartos con sus celulares, hablan a las madrugadas. Tú de vez en cuando deberías chequear a sus hijos, que si están durmiendo o no están durmiendo, hasta que a altas horas están despiertos. Yo pienso que lo que deben hacer es instalarle un programa de espía a la computadora o al celular. De acuerdo al detective Abrego, existe un programa de software que instalado en el celular le puede indicar cualquier tipo de actividad de mensaje de texto o video que se envíe desde el aparato. Existen muchos programas de este tipo en el mercado y el costo varía entre los 150 y los 500 dólares. Uno puede monitorear todo el texto que reciba, todas las imágenes que envía, el email, si visitas algunas páginas pornográficas, toda la comunicación que haga el internet la puede el padre monitorear. Si piensa que esto es exagerar porque su hijo no hace sexting, piénselo bien. Sí, yo le he tomado fotos sexys a mis amigas, en graciales, en vestidos. El grave problema es que después fotos como esas se transmiten a cientos o miles de personas. Cuando esto pasa la persona se puede sentir humillada, incluso esto puede llegar a que la persona se sienta una depresión muy fuerte y hasta sentimientos de suicidio al no saber cómo enfrentar este conflicto. Por eso lo que para muchos es una gracia, para otros es desgracia y ha generado finales trágicos. La realidad eso le puede arruinar la vida a uno. La idea es que los adolescentes tienen que saber las consecuencias de sus acciones. Para hacersecafundo, Diana Montaño, América TV. El formidable trabajo de nuestra compañera Diana Montaño, les presento nuestros invitados. El señor Leonardo Tejuca se encontró en el medio de un laberinto electrónico, en circunstancias que le llevaron incluso a, por sus sospechas, tener que contratar a un detective privado. Es nuestro otro invitado, el señor Mitch Abreu. Bienvenidos a ambos. Un placer. Gracias. ¿Cómo descubre que hay un problema, señor Tejuca? Bueno, descubro que hay un problema a partir de que la niña se empieza a quedar dormida. Me empiezan a llamar de la escuela, que se estaba quedando dormida en clase. Primeramente pensé que podía ser un problema médico. Inmediatamente chequeamos, no había ningún problema médico. Y como esto ahora, el problema de que los adolescentes están haciendo este tipo de actividades por el internet, sospeché que podía haber algo de esto. Y entonces me recomendaron a Mitch. Y nos dimos a la tarea para resolver el problema lo más rápido posible. ¿Qué edad tiene su hija? 15 años. ¿Qué encontró? Fotografía de la niña en ropa interior. Y se la había enviado a alguien que creía era otro adolescente. Exactamente. Ese es el peligro más grande que había. ¿Resultó que él no era un adolescente? No, lo que pasa es que ella se pasaba mucho tiempo, escondía el teléfono, la computadora también la tenía apropiada. Había muchas señales extrañas. Cuando él viene a la agencia de investigación y le hacemos una consulta, descubrimos que la cosa estaba en la computadora o en el celular. Y a través de esos dos medios pudimos lograr encontrar todas las comunicaciones que había. Imágenes comprometidas, videos, bueno, la comunicación en sí, el texto que mandaban era por código, como es lo que se usa mucho ahora, que son abreviaciones, para que los padres no entiendan lo que hablan. Es muy popular hoy en día. Es una epidemia. ¿Y era alguien de la misma edad de ella el que estaba intercambiando mensajes? No, el señor le decía a través de las comunicaciones que tenían por computador y por text, que tenía creo que 3 o 4 años mayor que ella. 18, 19. 18 y 19, o sea. ¿Era cierto? No, se descubrió que a través del rastreo que se hizo después, con la información que nos trajo el señor, pudimos lograr identificar la persona y localizar la persona. Y determinamos que el señor tenía 55 años. ¿Y algún antecedente de actividad? Tenía antecedentes, el señor era un predador sexual. ¿Cómo se sintió cuando encuentras eso, don León? No, imagino que fue un impacto hasta para ella. Y estoy aquí porque en la comunidad me imagino que hayan muchos padres que en este momento están viendo el programa. Y tal vez tienen este tipo de sospechas. Y pueden estar en peligro. Es un poco más, puede ser un poco más de un juego adolescente que se está poniendo de moda. Y que pone en peligro después el futuro de la juventud. Porque si nuestros hijos aspiran a ser políticos o a trabajar en los medios, el día de mañana, como hemos visto, puede haber un escándalo por este tipo de fotos que ahora en esta etapa de su vida están haciendo. Me imagino que como padres siempre tienen que estar con ese juego del balance entre tratar de hacer las cosas lo mejor posible, y eso incluye la disciplina, y al mismo tiempo tratar de que se sienta lo mejor posible, en este caso, una hija. Y hay cosas que tienen que hacer el padre y la madre que no le gustan a la hija. ¿Cómo reaccionó ella en la primera etapa antes que le digan, mira, el adolescente resulta que era un señor de 55 años, que era un peligro? No, ellos, y particularmente mi hija es muy inteligente, ella no tenía idea ninguna. Inmediatamente cuando vio todas las pruebas de la evidencia, se asustó y nos asustamos todos en realidad porque no pensábamos que estábamos en una situación tan grave. Bueno, ¿qué se hizo con este señor, con este personaje? Bueno, fue un poco difícil identificarlo porque la foto que él enviaba a ella no era ni de él. Claro. Entonces, eso lo sabíamos casi que antes de tiempo, pero a través del número de teléfono que él usaba y algunos mensajes logramos rastrear y pudimos localizarlo, pero el teléfono no estaba ni registrado ni al nombre de él. ¿Y qué hicieron cuando lo localizaron? Bueno, entonces tuvimos que involucrar a la policía y abrimos un caso. Entonces el caso nosotros lo expandimos, entonces pudimos localizar al hombre y el hombre fue arrestado. Un caso que tiene un final, vamos a decirlo de esta manera, feliz, pero la advertencia que usted mencionaba recientemente y su presencia acá que es un símbolo de lo que significa que no puede haber un descuido en una casa en la que piensen, ah, esto es inofensivo. Exactamente. Hay que delimitar la sociedad moderna hoy, tenemos que estar bien atentos a delimitar lo que es la libertad del libertinario, porque prácticamente en este momento están de la mano y podemos pensar de que estamos ayudando a nuestros hijos, dándole todo para que puedan salir bien a la escuela y si no estamos atentos a qué está pasando, este instrumento que es un instrumento en realidad para comunicarnos y de trabajo, porque las tareas que le mandan... Puede ser un arma de doble fin. Puede ser un arma de doble fin. Les agradezco profundamente su presencia. Gracias, gracias. 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 Gracias.